Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien cuando vean esta nueva reacción que les traigo otra vez con la voz Perú. En esta en esta oportunidad es audiciones a ciegas al señor Mito Plaza. El señor Mito Plaza es un señor que tiene una historia muy conmovedora, ¿OK? El señor para poder participar su esposa estaba muy ilusionada con su participación del señor porque bueno, el señor canta lindo y su esposa quería que él participe y la señora pues este hizo todo para que su esposo participe, incluso le mandó a hacer un terno, un un traje de color blanco que le queda muy bonito al señor y bueno, el señor nos cuenta su experiencia de su de la participación y todo lo que pasó antes de la presentación. Vamos a reaccionar juntos, ¿OK? Soy Mito Plaza, tengo 68 años y estoy acá en Bioconciatina impulsado por un motivo especial, por mi esposa que siempre nos apoyó y ella era conocida como la Santa Cecilia, porque siempre ayudábamos a los músicos. Entonces ella sufría de diabetes. En cuanto a septiembre se rompe el flémur y se descompensó y le dio una insuficiencia renal. Entonces llegó al extremo ya de dializarse. Entonces ahí viene ya su caída. Se detrimió mucho. Cuando yo recibo la llamada de Bioconciatina, mi esposa estaba conmigo. Entonces sabes que a mí, si te han ido así, te vas arriba porque te vas. Y yo te exijo que te vayas. Digo, me voy, me voy contigo. Digo, no mito médico porque yo estoy con la diálisis. Esa fue la primera llamada. La segunda llamada, mi amigo me dijo. Y antes mandeas en un terno. Y con ese te vas a ir. Y justo viene la llamada y me encontró. Entonces te vas arriba. Y mi hija justo viene para poner su medicina, perro. Anda con cuerpo con otro lo mismo su marido. Y ya la fomosis había lanzado. O sea, se coaguló la sangre. Cuando se paga sale, empieza a... y empezaba. Lo que hice yo, alberta situada, respiración boca boca. Pero era, 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 era. Sí. Aceptar nada más. No lo siento de Dios. Oh, qué pena. Pero estoy por ella acá. Es muy conmovedor esto. Y en un sueño escucho que me dice este, no yo, el mi hijo. ¿Se acuerdan de cómo fue y a leer? Y a mí te regué, porque se me ha ido a su entierro. Y ella dijo, quiero que me entierre con 15 músicos. Fueron 35 músicos, señorita. Sin el mar o mi enferrañante. Las calles le pusieron globos. Y hago esto, ¿qué va? Me voy a ir a los 12 años. Y ella le dijo, no, papá, me dijo, ¿tú te vas? ¿Por qué? ¿Te vas? Tú le has dicho nomás que te vas a ir. Nancy, ¿qué hizo? Y tienes que ir, que la matira. Tienes que cumplir su deseo. Al menos, como le digo, en peruanes, pero estás presente allá. Ahora, ¿cómo dicen? Ponerle cucho, a ver si sale algo. Lo que le puedo decir a Nancy es que estoy cumpliendo lo que te prometí y ojalá que te llegue un poquito más lejos. Para que tenga un poquito de mal de calma y no se te quise arriba. El señor está muy conmovido y bueno, pues ya está dispuesto a cantar, ya está en el escenario. Su familia dándole mucho ánimo. El señor está tranquilo, ¿eh? No lo veo nervioso ni nada. Ha cogido fuerza para poder cantar de lo que veo. Amar y vivir se llama su canción. Ay, que digas a bajada, ¿qué hizo? Porque no hay de decirlo, si con desnudo alma, yo no voy a hablar de la mañana. Todavía no voltea a nadie. La familia está nerviosa. Me ven llorando un día más. Ay, me gusta. Me gusta, señor. Los hermanos calan. Está muy emocionado. Está muy emocionado el señor. Se le escucha, se le siente. Se le escucha, se le siente. Me gusta. Lo primero en voltear, los hermanos Pimpinela. La familia salta de alegría. Daniela, Eva y Tony. Voltearon los todos. Ya voltearon. Bueno, chicos, quiero que me disculpen. El sonido no es 100% buena. Ni siquiera es un 80% buena. Tengo el ventilador encendido porque acá en España está haciendo un calor, pero calor de calor. Un calor, pero africano, un calor, un calor africano es, porque todo el calor que viene es de África. Y entonces tengo encendido mi ventilador, chicos. Así que me van a disculpar el sonido, ¿vale? No se molesten. Vamos a seguir reaccionando antes de que se pase el tiempo. Ay, el señor, den ganas de llorar. Mira cómo se ha puesto. Ha cantado con el corazón, con el alma. Los hermanos Pimpinela le preguntan. Me llamó la atención. Cantaste la parte final de la canción mirando como hacia el cielo. Lucía Galán. No sé si quiere compartir. Ah, yo soy muy llorona, perdónenme. Para mi esposa. Queda que ponen los apuestos a las pautas para seguir acá. Ella me dijo, estás en la voz, señor, y te vas porque te vas. Me mandó a ser mi interno. Qué hermosa. Y fue también el 14 de mayo que recibo la llamada para... La señora estaba muy ilusionada, ¿no? Con la participación de su esposo que le mandó a hacer un termo. Trombosis. Así falleció mi esposa. ¿Cuál es el regalo a tu mujer? Nancy, vos gracias. Pues, maravilloso regalo que te hizo Nancy. Es muy triste. Seguramente, ¿tus hijos? ¿Tienes hijos? ¿Viniste acompañar a tus hijos? Sí, mis hijos. Que también cantan. Tenemos una orquesta. El relleno. Primero, es un homenaje maravilloso que le estás haciendo a Nancy. Sí, porque ella era lo que quería. Que tú brillaras. Se fijó hasta que tengas, que luzcas con tu traje, con su carno maravillosamente bien. Y seguramente en estos días también tendrás alguna señal de que has estado esta noche junto a nosotros, acompañándote. No tengas ninguna duda. Gracias por compartir tu historia. Y ya estás, obviamente, dentro de la voz. Bueno, pues, me parece que el señor Mito ahora tiene que elegir con quién se va. A no ser que alguno de los chicos le digan algún comentario, ¿no? Le hagan algún comentario. Vamos a seguir reaccionando. Ninguna duda. Gracias por compartir tu historia. Y ya estás, obviamente, dentro de la voz, señor, con los cuatro equipos que se han dado vuelta para homenajear tu voz. Que se agradezco infinitamente, infinitamente a ver... Su familia está emocionada. Tan feliz. Realmente estar parado acá ya hace gana. Realmente, como dijo mi esposa, ya. Lo que quiero ver es, parado o lo que sea, aunque te desvanezca de derechos, pero ahí te quiero ver. Dispulto. Así es. Y yo te aplaudo porque lo viste todo en esta presentación. Tony Zucker le está hablando ahora. Lucía, que le rindicó un homenaje muy fuerte. Y tu historia, lo que me has contado ahí, me ha impactado. Me ha quedado frío. O sea, frío, frío. Gracias por venir a la voz. Yo me imagino que toda la gente que está viendo desde sus casas, me has tocado el corazón. Yo sí sentí... Qué linda la señora Lanz. Escuchaba la manera en cómo fraseabas cosas. Era algo muy especial. Algo mágico pasó en ese momento. De verdad que sí, algo mágico. Y por eso los cuatro estamos aquí, queriendo tu voz. Pero más allá de cualquier equipo que escojas, solamente quiero agradecerte por venir. Darnos esa oportunidad de sentir un poco de tu corazón, de lo que sientes por tu linda esposa Nancy. Sí. Que yo me imagino que estás, o sea, ahorita, celebrando este momento. Yo sé que tu esposa está justo detrás de ti. Piénsalo siempre así. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Ahora tu ser querido se convierte en tu ángel. Él está haciendo escudidad a sus amores. Ay, está llorando el Hijo del Señor. Así que no te preocupes. Ese dolor nunca será ahí de tu corazón. Pero ella te está acompañando. Te está acompañando. Así que fuerza, papá. Gracias, papá. Fuerza. Muchas fuerzas. Te vas a decirte que necesito tu voz y mi equipo también. Yo quiero tu voz, necesito tu voz, pero quiero que sea cual sea el camino que tú elijas. Tu esposa está muchísimo más orgullosa de ti. De verdad, es un completo placer, un completo honor que estés aquí. Daniel está hablándole ahora. Y sobre todo con tu linda y maravillosa voz. De verdad que sí. Pues entonces te llegó el momento de decidir con cuál de los cuatro equipos. Creo que tiene que elegir con quién se queda. Cuando termine de hablar Danielita. A ver, vamos a seguir reaccionando, chicos. Tiene maravilloso voz. De verdad que sí. Pues entonces te llegó el momento de decidir con cuál de los cuatro equipos te vas a ir. Lucía le está preguntando. Con el de Eva y John, con el de Daniela Dacur, o con el nuestro, Pimpinela. Era un poco Pimpinela. Lo dijo usted, señorita Daniela. Lo dijo la señora Eva. Con la anuencia de todos ustedes, por favor, discúlpeme. Tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. Yo me quedo con el dúo Pimpinela. Ay, se queda con el dúo Pimpinela. Ay, se queda emocionado. Están emocionados todos. Los hermanos Galán están caminando, están bajando para reunir, para acercarse al Señor. Y ahora todos están acercándose al Señor, ¿no? Y el Señor Mito va a cantar. La familia está emocionada. La familia del Señor. Se abriga y no deja, llorando en mi venas. Ah. No, 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 no quiero arrepentirme de su poder. Le están consolando, ¿no? Qué lindo. Todos escuchando la canción así con pena, ¿no? Daniela y llorando también, Daniela y todos entristecidos, ¿no? La verdad que sí, da mucha, mucha pena. Ay, soy muy llorona. La verdad que sí, da mucha pena. Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado este video reacción. Déjenme su comentario, déjenme su like. Disculpen otra vez el audio. Es por el ventilador, chicos, disculpen. Y también, pues, díganme qué les parece el video. Y, pues, ayúdenme a compartir, por favor, el video. Déjenme sus likes, sus comentarios, que yo leo.